Ahora vamos a echarnos para atrás, dos para atrás Eh no, para que podamos trabajar, vámonos en esta noche ¡Suscríbete al canal! 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 De mi corazón, me puede fallar De mi corazón, me puede parar De mi corazón, me puede fallar Ahora, zapatito pinta, Pania Con carroñeros, homero de Edelcuens y Chapo y Jope Y son carrones a calderro, siempre Pania, 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 Pania Y son Pania Ahora, y son Y más eso, manía Para Laura del Alto Todos los chulos del alto Siempre es manía Bienvenidos hoy, Scott Ayer en el cielo Pudan la maldita libertad Mi canal es el boxe Su esposa Chamellanes con Neve Toda la vida es manía Bienvenidos hoy Otro golpe más Otra vez lo guardaría Padito Santiago Víctor Otro golpe más Ahora lo guardaría Almoroya de Juárez Pudan la maldita Somos la llena Los niños ya más Pudan la maldita Y más eso, manía No puede parar El payaso tiene un nil El payaso sin chistes Sabrá Sonos la llena Y más eso, manía Sonos la llena Que existan Y más eso, manía Gracias a ti Y más eso, manía Con Lucas Pequeño Sartor ¡A la maldita! Mi corazoncito no desistiría Otro golpe más No lo aguantaría Mi corazoncito ¡Animo señores! Otro golpe más ¡Al día! ¡Y más hecho manía! Y puedo asegurarte Puedo asegurarte ¿Cómo? Puedo asegurarte Puedo asegurarte Que ¡Para! Expensión Pantana ¡Para! Esta noche ¡Para! De mi corazón San Diego Chicano Kini Me puede fallar Y más hecho manía De mi corazón ¡Alelo a la atención! Me puede parar Todos los caballeros Kins De Anaditos ¡Seis diecinueve! Me puede fallar Pequeño Yu-Gi-Oh Pancho Logos La Rata y Dati Carlos Iñaja Carlos de San Gabriel ¡Sol! ¡Sol! Con gritos de Diego Pequepe Área 97 Para Irma Dulce Luz y Luz Tendez Plus En esta noche Y bueno Los chocos jugosos Aquí Ya se tiraron Toda la mesa Sol! Hacemos La Rata y Sol! Aperte ¡Sol!